Salud María, este video solamente es para las niñas, es restringido solamente para las niñas, así que por favor las mamás, lo siento mucho, pero esta vez no será para ustedes, sino que en otra ocasión, ¿listo? Entonces si hay alguna mamá asistiendo, ponga pausa y le deja a la niña mirar, ¿listo? Bueno, entonces, ahora sí, bueno, ahora para las niñas, secretos, ¿sí? Secretos solamente de las niñas, solamente de las niñas, por favor, no le digan nada a sus mamás, ¿listo? Vamos a hacer una tarjeta para el día de la madre, miren qué bonita, ¿listo? Entonces, yo las voy a ir haciendo con ustedes paso a paso para que la logremos hacer. Entonces, miren qué interesante, tiene relieve, ¿sí? Miren la virgen, este relieve, y acá también estas partes, entonces es muy interesante. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero necesitan un papel de algún color que no sea tan oscuro, mejor si es un color más pastel, más suave, para que puedan después hacer los diseños, para que los colores se miren. Entonces, lo cortan o ya si ya no tienen de un tamaño apropiado, pues solamente lo doblan en dos, ¿sí? Lo doblan en dos así. Y para hacerle estas formitas es muy sencillo, solamente marcan aproximadamente el centro del papel, pueden hacerlo con reglas si quieren, el centro del papel le hacen una marquita, otra entre el centro y el final, o sea, acá, y otra entre el centro y este lado, o sea, acá. Es al cálculo, no hay necesidad que sea tan exacta. Y vienen con las tijeras y le cortan, acá está la marca, le cortan un poquito al lado de la marca, un corte pequeño, ¿sí? Y al otro lado de la marca, que sea un corte recto, ¿sí? Que quede así. Lo mismo en la marca del centro. Si quieren hacerlo con regla, también pueden hacerlo más o menos de unos dos o tres centímetros cada espacio, ¿sí? Así y acá. Entonces, ya que hicieron esto, lo que hacen es abrirlo y meterlo. Y meten las tres cositas hacia adentro, ¿verdad? Y va a quedar así. Entonces, por dentro, le aprietan, le aprietan esos dos dobleces que le hicieron para que... Tienen que ser bien apretados para que funcionen. Entonces, aprietan bien por fuera para que por dentro solo entren los que queremos. Y lo vamos aprietando por dentro. Mete, aprieta. Mete, aprieta. ¿Sí? Y así quedan como unos pliegues interesantes. Listo. También pueden hacer bastantes, así como varios chiquiticos, si quieren. Varios pequeñitos se ven muy bonitos. Pero no tan profundos. Si lo hacen muy profundos, pues adentro no van a tener espacio para hacer lo demás. Bueno. Ahora, entonces, le hacen un borde. Un borde. Aquí hay una muestra de un borde muy sencillo por si quieren utilizarlo. Entonces, simple y sencillamente es un rombo, una S estilizada, un círculo. S estilizada, rombo. Entonces, pueden hacer primero todos los rombos. Primero, perdón. Así. Rombo, círculo, rombo, círculo, rombo, círculo, rombo. Para centralizar eso en el espacio, con lápiz. Primero lo hacen con lápiz, pero suave. No lo hagan muy duro porque si se lo hace muy duro, a la hora de borrarlo se ve mucho la marca. Entonces, siempre cuando uno trabaja con lápiz, suave. Hacen el rombo. ¿Puede ser el cálculo? Más o menos así, un rombo bonito, círculo. Y le hacen las... las piezas. Lo más bonito que pueda, primero con lápiz, ya lo distribuyen en todo el espacio. Y después ya lo pintan con colores. Ustedes escogen los colores que más les guste. Y acá colocamos una cruz y una M que simboliza el cruz y María. Ahí le pueden explicar a su mamá que eso lo podemos colocar en todas las cartas, en todas las cosas que realizamos. Y con la letra más bonita que ustedes consigan, escriben, feliz día de la madre. ¿Sí? Entonces, con una letra bonita, así estilizada. Y aquí este... este sistema es interesante que es como una sombra con un color amarillo. O sea, hacen la letra con un color más fuerte, rosado, morado, un color que les guste. Y hay una sombra amarilla para que tenga un estilo más... ¿Qué pasa? Entonces, un estilo más especial. Entonces, hacen lo mismo que hicieron, solo que con amarillo, un poco más abajo, como si hubiera una luz que viniera acá y eso fuera una sombra. Entonces, un poquito más abajo de lo anterior, pero sin pasar por encima. Si pasan por encima, se pierde el efecto. Entonces, empiezan acá, para, siguen acá, para, siguen acá, para, y así. ¿Listo? Entonces, así para que quede un efecto de sombra. Siempre hacia el lado derecho y abajo. ¿Sí? Entonces, derecho y abajo. Y así en todo. Escriben lo mismo que escribieron antes, pero sin pasar por encima del anterior. Eso es algo opcional, no es algo obligatorio, obviamente, pero es una idea interesante para darle un toque diferente a su tarjeta. Y le hacen el signo de admiración. Bueno, por dentro, acá colocamos una frase muy bonita, por si ustedes quieren colocar la misma, es algo muy bonito. Que lo pueden, si quieren tomar foto o algo, para después copiarlo o ponerle pausa al video. Dice, si reuniéramos, si reuniéramos el amor de todas las madres del mundo y lo concentráramos en un solo hijo, no sería nada en comparación con el amor que la Santísima Virgen tiene por cada uno de nosotros. Eso lo dijo San Luis María Liñón de Monfort. Entonces, lo pueden colocar, si quieren, aquí a la izquierda de tarjeta, como una frase bonita para que su mamá pueda meditar. Y acá, esto, a ver, te les explico cómo se hace. Muy interesante. Cogen una estampa de la Virgen que ustedes tengan en casa, puede ser chiquita, no importa el tamaño, ¿sí? O también pueden tomarle foto a esta e imprimirla si quieren, ¿sí? Entonces, la coge y para que haya este relieve, miren cómo es por dentro, ¿sí? Tiene unos, por así decir, ¿cómo les explico? Como unas serpientes, pero como un zig zag, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Coge otro papel y corta tiras. Dependiendo del tamaño de la estampa ser más chiquita, no necesita ser tan grande la tira. Aquí las hice un poco más gruesas porque la Virgen era un poco más grande. Entonces, hacen unas tiras no tan grandes ni tan pequeñas. Dos, puede ser nada más dos, dependiendo del tamaño de la estampa, ¿sí? Entonces, hacen las tiras con un papel más o menos grueso, no puede ser tan delgado. Si es delgado, no lo va a sostener. Entonces, hacen las tiras y van haciendo dobleces para un lado, para otro, para un lado y para otro, ¿listo? Y lo mismo con el otro pedacito, para un lado, para otro, para un lado, para otro, ¿sí? Y así lo aprietan bien y lo pegan en la estampa. Es mejor con cinta porque con colbón muchas veces se despega o con pegastique también. Entonces, es mejor con cinta, se lo recomiendo. Ahí le colocan la cinta, así, en una parte, no tan en la orilla ni tan a un lado, sino que centralizado para que queden las dos, las dos tiritas centralizadas, lo pegan bien así, y la otra, lo mismo. Entonces, acá lo sostienen, así, para pegar, ¿verdad? Ahí lo pegan, de forma que obviamente no le van a pegar mucho espacio a la cinta porque si no, no se va a estirar. Entonces, queda así. Entonces, ya lo pegan bien, bien, lo aprietan para que quede firme. Ahora, vienen y le colocan una cinta a la tira, pero mirando para arriba para que se pueda pegar. Entonces, la parte que pega hacia arriba, la meten acá, en el último pliegue de la tira que hicieron, la aprietan, ¿sí? Entonces, quedó pegada a la tira. Lo mismo con la de abajo. Entonces, lo colocan así, hacia adentro, hacia arriba, con una pegamento hacia arriba, lo meten acá y lo aprietan, ¿sí? Entonces, quedó así. Y ya después, digamos que lo quiero pegar, digamos, yo lo voy pegando en la tarjeta, que sería esta, lo vamos a pegar acá, centralizado, pues, con el espacio que ustedes tengan. Acá, en esta parte, le pueden escribir algo a su mamá que ustedes quieran. Quería mamá, en este día, te deseo tal cosa, todo lo que a ustedes les nazca del corazón. Entonces, vienen y aprietan estos cositos, los aprietan para que pueda funcionar bien y lo colocan centralizado en el lugar que ustedes quieren y lo aprietan. Ahí, abajo, lo vuelven a reforzar. Con el dedo, ahí ya va a quedar pegado, ¿sí? Entonces, vieron que queda en realidad, es interesante, ¿sí? Queda como el cuadro original de la tira, pero voy a conseguir que está en el aire. Bueno, bien, entonces, vieron que no es difícil, ahí ya queda pegado. Después, acá, en este ejemplo, les hice un borde muy sencillo que pueden realizar sin necesidad de ningún molde, que es simple y sencillamente, se los voy a hacer acá para que ustedes puedan hacer el proceso, que es una especie de... como si fuera una rama de... como si fuera una rama de adorno, esas que se utilizan en Navidad. Entonces, en las esquinas le pueden colocar algo así, miren. Les voy a hacer con un color que se note más para que ustedes puedan mirar. Entonces, vienen y en las esquinas le pueden hacer algo así, ti y ti. ¿Sí? Y después vienen y le hacen una curva para un lado, una curva para el otro. Una curva para un lado, una curva para el otro. Entonces, primero empieza en el lado izquierdo hacia el derecho, después empieza del lado derecho hacia el izquierdo y vienen como una C larga. Y así sucesivamente, todo el tiempo. Tan, 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 tan. Y así sucesivamente toda la orilla. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante, queda bonito y no es difícil. Y entonces en las esquinas le hacen algo así, o lo que ustedes quieran también para la esquina, pueden usar su imaginación. Así. ¿Sí? Y después ya empiezan a hacer una C para un lado, para el otro. Y así como les expliqué. Listo, lo pueden hacer de los dos lados. Y acá le escriben la frase a su mamá y acá lo que se les quiere poner. Querida mamá, te deseo tal y tal cosa, con mucho cariño, fulanita. Listo. Entonces, así va a quedar muy bonita su carta. ¿Está bien? Espero que lo hayan logrado hacer y que su mamá se quede muy contenta. Y desde ya les deseamos a todas las mamás un feliz día de la madre. Ustedes, las hijas, les mandan a decir a todas que la vieja las bendiga, las proteja y las haga unas santas madres de familia. Salve María.